La escultura no solo se queda en el campo de lo abstracto, sino que también vamos a encontrar escultura figurativa. Y si tenemos que seleccionar un movimiento, me gustaría seleccionar la escultura existencialista, que tiene que ver con un clima que ya hemos descrito en el expresionismo abstracto europeo, un clima de angustia en Europa, en la inmediata posguerra, que podemos vislumbrar a través del entorno justamente de la literatura, la filosofía existencialista, la estética de la escultura existencialista van a ser las escalas distorsionadas, formas infinitamente grandes frente a formas infinitamente pequeñas, la reflexión metafísica sobre la realidad, que en general es de angustia frente a lo imprevisible. Y influencias que vienen de la primera mitad del siglo XX va a haber, como el expresionismo, por supuesto. Las temas van a ser la figura humana y el vacío también se va a imponer como un material importante. Fíjense el caso de Giacometti. Giacometti decía el tamaño real no existe. Como que la forma humana, porque estas esculturas parecen formas figurativas humanas, pero que parecen que están siendo reducidas, consumidas en su mínima expresión, adelgazadas hasta ser un hilo casi perceptible, y perdidas en el vacío. La escultura existencialista no se entiende si no se comprende el vacío como materia prima fundamental en esta segunda mitad del siglo XX. Entonces, fíjense cuando se hizo la muestra en prueba, que tal vez hayan ido, donde la figura humana podía ser de una escala superior al tamaño normal de un ser humano, pero adelgazada en su mínima expresión, o infinitamente pequeña y perdidas en contextos, en salas de gran amplitud, porque lo espacial forma parte de la escultura existencialista. Recordemos un poco el contexto literario y filosófico del existencialismo. Recuerden la gran obra de Jean Paul Sartre, El ser y la nada. La nada va a estar representada mediante el vacío que va a provocar angustia. Recordemos una novela que es de la Europa de entreguerra, que es la náusea, un clima sórdido también. Recordemos los personajes de A Puerta Cerrada, obra de teatro, que nos dice cosas como que el infierno es el otro, la imposibilidad de convivencia, de diálogo, de amor, de encuentro. Esta es la situación también del extranjero, la novela, la pequeña novela de corta extensión de Albert Camus, que nos da cuenta de ese contexto de angustia y donde el vacío va a ser una materia prima importante en la escultura. Tal vez no tengamos tiempo de ver arte contemporáneo, vamos a ver si tenemos tiempo, pero ustedes van a ver un movimiento importante de escultura contemporánea que es el minimalismo, cuya materia prima más importante es el vacío y cuya obra más perfecta se va a exponer en una sala y ¿cuál va a ser? La nada, la sala vacía, ¿no? Porque la materia prima de esa escultura va a ser absolutamente el vacío, se va a modelar con vacío. Tuvo su correlato también en música, recuerdan el famoso concierto que son tres minutos de silencio en la partitura, que se reúnen los músicos y no hay ningún sonido de parte de la orquesta, sino que el sonido que se graba y que se vende en el disco es el sonido de la sala. Es decir, el vacío, el silencio como forma de expresión, para expresar esta angustia existencial. Bueno, por supuesto que el minimalismo es posterior a la escultura existencialista, pero está en relación en el uso intensivo del vacío. Bueno, escultura existencialista como un momento importante en la Europa de posguerra.